Hola como están en esta oportunidad vamos a aprender a cómo descargar carros este videojuego multijugador masivo rpg es un videojuego ya muy conocido o muy clásico ya me lo han pedido y vamos a aprender a cómo descargar desde su página oficial lo primero que vamos a hacer vamos a abrir el navegador y vamos a buscar en la opción de carros vamos a darle enter y bueno hay varias opciones lo que tenemos que buscar es gamexp.com siempre nos aparece casi en la parte primero le vamos a dar clic aquí en todo caso el enlace del juego oficial les voy a dejar siempre en la descripción una vez que estemos en la página oficial de carros vamos a tener ahí como vemos aquí hay varias opciones para poder descargar el videojuego pero sí o sí primero tenemos que tener una cuenta en esta página así es que si queremos crear una cuenta en este videojuego vamos a darle clic acá donde dice crear una cuenta si se dan cuenta aquí hay varias opciones para poder registrarnos en esta página ya sea utilizando un correo electrónico utilizando las plataformas conocidas como facebook como steam y como se llama como discord entre otros en este caso yo voy a tener que usar un correo electrónico voy a poner mi correo electrónico voy a poner mi correo electrónico y le voy a dar en entrar para seguir creando nuestra cuenta vamos a tener que verificar el correo electrónico en este caso vamos a tener que entrar a nuestro correo electrónico y vamos a tener que buscar el mensaje y en el mensaje nos van a enviar un código caso yo ya estoy en mi correo electrónico voy a buscar si es que no encuentran los mensajes en la en la plataforma de ingreso de su bandeja de entrada van a tener que buscar en los correos no deseados como vemos aquí me ha puesto en los correos no deseados voy a darle clic voy a copiar este este código secreto que me acaban de enviar y voy a pegarlo en la parte de acá arriba le voy a dar clic ahora sí en entrar una vez que ya hemos verificado nuestra cuenta ahora sí vamos a poder descargar ya el videojuego vamos a poder utilizar varias opciones como vemos steam podemos utilizar la descarga desde la misma página oficial y también la página bk play en este caso yo voy a descargar desde la página oficial voy a darle clic donde dice download versión una vez que le doy en download versión que bueno si por algún motivo les aparece este error como vemos acá hay un problema de conexión verifique su navegador en este caso no hay ningún problema es el navegador nada más yo estoy utilizando el google chrome en este caso voy a darle clic acá en el ojito de acá arriba de google chrome y voy a aceptar los cookies de terceros estas son las nuevas opciones que nos dan los navegadores y en este caso ya ya me va a actualizar la página y ahora sí ya no voy a tener ningún problema aquí en el siguiente paso nos pide instalar el lanzador o ejecutar y enlazar ejecutar y enlazar significa cuando ya nosotros tengamos el lanzador de este videojuego en este caso como nosotros estamos descargando por primera vez este videojuego vamos a darle clic donde dice instalar lanzador aquí vamos a darle clic vamos a colocar en donde queremos descargar en este caso yo siempre lo descargó en mi escritorio que vamos a ver si ya descargó si ya descargó una vez que estamos en el escritorio como vemos acá está el instalador voy a darle clic donde dice instalar bueno esto es esto vendría a ser como el launcher primeramente del videojuego voy a darle clic donde dice instalar vamos a tener que tener paciencia una vez que se instalar esto como vemos nos ha salido un aviso en todo caso ya está correcto ahora sí ya podemos darle clic donde dice instalar una vez que le demos en descargar esto se va a descargar automáticamente vamos a tener que tener paciencia ya depende de la velocidad del internet de cada uno una vez que se ha completado la las opciones de descarga automáticamente nos va a salir el botón de jugar y aquí al costadito las configuraciones del juego si le damos clic aquí nos va a salir la opción que dice comprobar en los archivos del juego ver los archivos del juego eliminar el juego y también las opciones de lanzamiento del juego y automáticamente se nos ha generado un icono de ingreso en el escritorio como vemos aquí está el icono de ingreso del juego ya listo y bueno el instalador si desean lo eliminan este instalador lo eliminan o lo conservan si desean yo lo voy a eliminar aquí ya tengo el juego si le podemos darle clic desde aquí o también desde la misma página desde jugar en todo caso igual nos va cada vez que le demos clic a jugar a caros le voy a dar doble clic para que ustedes vean nos va a lanzar la página y bueno nos va a salir de nuevo la opción de jugar vamos a darle clic donde dice jugar vamos a aceptar los términos si nos damos cuenta aquí en la barra lateral ya está cargando el juego esta actualización del juego va a demorar un poco vamos a tener que tener paciencia cuando veamos que la barrita se complete totalmente de aquí abajo ya va a estar el juego ya vamos a poder ingresar al juego ya bueno solamente voy a dejar que corra esto bueno si nos damos cuenta ya aquí está cargando el juego bueno una vez que estemos aquí vamos a poder elegir donde vamos a jugar nos da la opción de jugar en américa también en europa yo lógico soy de américa voy a darle clic en américa y le voy a dar en ok aquí vamos a escoger el canal bueno un canal que está medio alto lo voy a darle ok y como vemos aquí vamos a poder crear primeramente nuestro personaje yo voy a crear algo rápido a ver que hay paladín ahora vamos a crear un guerrero ya un guerrero vamos a ponerle el nombre a verlo voy a poner mi nombre tirakia podemos cambiar el tipo de cara yo lo dejo por defecto humano espada de dos manos le voy a dar clic donde dice nuevo personaje level 1 soy level 1 le voy a dar clic donde dice jugar para que veamos un poco del juego ya le voy a dar en cerrar a ver que dice no puedo esperarte aquí porque sigue moviéndote encuéntrame a la mirada bueno acá me da algunas opciones como se cierra esto acá está general general bueno como vemos aquí está mi personaje ella estoy dentro del servidor bueno acá tengo que practicar y jugar un poco bueno eso los que saben jugar más matalo acá es común que empezando acá algunos están farmeando algunos ya tienen buena ropa ya mira algunos ya el de acá tiene su gatito esto es el control tengo que aprender a jugar esto también algunos lo configuran creo que ahora vamos a explorar un poquito el mapa a ver bueno estoy explorando un poco el mundo podemos encontrar un montón de criaturas ahora vamos a atacarle a este acá atácalo rápido es más fuerte este de acá antes que me mata ya bien vamos vamos voy a ver que cría se encuentra a ver que qué cosas más se encuentra en este mapa oye para alejarse más cuanto más te alejes más peligro puedes encontrar aquí puedo cruzar el agua si puedo cruzar el agua oye caerse a hueso campestre ahora vamos a ver si lo mata mata pam pam matalo te van dando monedas ya bueno como vemos el juego funciona correctamente cualquier cosa ya saben siempre el enlace va a estar en la descripción del vídeo para que se puedan descargar este videojuego bueno un saludo para todos y gracias por ver el vídeo bueno será hasta la próxima me 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 me